Pensando en ti Sin ti no tiene sentido Voy a brindar por tu amor Con una copa de vino Tendrá que ser del mejor Porque tú lo has merecido A mí me tocó sufrir ¿Por qué tendré este castigo? Si ya he sufrido bastante Tú, tú no te ensayes conmigo Las aves volando van Y llegan a mi corazón Si un día de mí te me vas Tú regresarás conmigo Amor como el que te doy No es fácil de que lo olvides Donde quiera que estés En mis recuerdos tú vives A mí me tocó sufrir Castigo Si ya he sufrido bastante Tú, tú no te ensayes conmigo Ni, no te ensayes conmigo No te ensayes conmigo Mi, no te ensayes conmigo Gracias por ver el video